M318BE41028 corresponde a un vehículo en el sentido modelo 2012 color arena Presenta daño en la parte superior, el cofre abollado igual que su toldo, su parabrisa roto Salpicadera, ambas puertas y costado izquierdo también presentan daño Fácil delantero abollado en la parte baja, la pintura se le está botando, su cofre abollado, la parrilla rota El motor aparentemente completo cuenta con batería, portafiltro, computadora Aceite de motor sucio Parabrisa roto, el toldo abollado igual que la parte superior, del lado izquierdo Su salpicadera abollada, cuenta con rines placasero con tapón en las llantas, 30% de vida Las dos puertas abolladas, espejo roto, cristal también roto Pasamos al interior, vestiduras de tela, interior sucio, vehículo estándar, no cuenta con estéreo Puerta trasera abollada, interior sucio Acostado, abollado Su facia trasera, suelta, se encuentra rota La tapa cajola presenta varios rayones Pequeñas abolladuras en costado y puertas del lado derecho Las llantas desgastadas, los rines con sus tapones Acostado en la parte superior doblado Parte superior del lado derecho también abollada Aperta, derecha, la derecha Questa es la derecha Compena el tapón en la parte superior del del centro de la mitad de la mitad desgastadas Aperta, la derecha, la derecha en la parte superior del área